Vamos a saludar, vamos a presentar a un entrevistado que está del otro lado, una persona que lo hemos estado buscando la semana pasada, por distintos motivos no hemos podido charlar con él, pero, viste que nos hemos tomado tiempo, Nico, en esta cuarentena para profundizar en algunos aspectos donde quizás el día a día y la vorágine del campeonato de primer y lo que pasa en el club nos deja o los deja un poco relegados. Pero, aparte de charlar sobre esos temas que muchas veces quedan pendientes, la realidad es que lo que yo quiero saber es cómo hoy están tratando de llevar adelante el trabajo, sabiendo que del otro lado, de la pantalla posiblemente cuando están interactuando, hay chicos que están en un proceso de formación absolutamente fundamental en su etapa de desarrollo como futbolistas. Me estoy refiriendo al fútbol infantil de Independiente y a las categorías más chicas que coordina Santiago Rodríguez, el Lechu, que está del otro lado y a quien vamos a saludar. Hola Santi, querido, ¿cómo te va? Renato, te saludo acá con Nico Brusco. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Renato, Nico? ¿Todo bien? Yo bien, por suerte. Bueno, ¿hiciste la rutinita ya? Sí, sí, ¿viste? Yo soy una persona de tres cifras con el tema del peso, así que, bueno. ¿Ya? Y tienen que ser tres cifras, ¿viste? Soy de contextura grande. Sí. En tu época de futbolista, de marcador central, ahí en el taladro, en tu pico, ¿en cuánto estabas? Y en 85, 86. Ah, mirá, no, entonces está bien. Pero ¿cuánto me di Lechu, 1? 1,86. Ah, está bien. Lo que pasa que tengo... Hueso grande, siempre la excusa está buena. No, hueso grande y tengo, hablando mal y pronto, el culo de Moria Kazan, ¿viste? Ahí tengo muchos kilos. Te entiendo perfectamente porque me pasa algo similar. Y va todo para ahí. Sí. En cuanto aumentás de peso, va todo para ahí abajo. A mí se me van las piernas y ahí... Exactamente. Tremendo. Así que, bueno, ahora estamos compensando, estamos metiendo hombros, brazos, todo, para quedar, por lo menos, quedar un poco más... Claro. Más simétrico. Igual, Lechu, más allá de lo que te hace bien para el físico, imagino que en este... Yo decía el otro día, salvo una lesión importante de algún... Porque a vos ya te lleva al terreno de exjugador. Creo que lo hablé con Fernando, con Verón también, que está enjaulado ahí en un balcón, cada vez que lo sacamos está en un balcón. Que para el exfutbolista, salvo que haya sufrido una lesión importante, desde que juega la pelota, cuando se inicia en el Bavi Fútbol, nunca pasó tres, cuatro meses encerrado o sin entrenarse. Salvo una rotura de ligamentos, una fractura de tibipelonés... Digo, después cuando te retirás, sí, pero digo, lo difícil que debe ser para un jugador, ¿no? Esto no me pasó nunca, sí, con las lesiones, pero ni con las lesiones estaba tan encerrado, por ahí estaba impedido de entrenar, yo tuve lesiones bastante dramáticas como jugador, pero sí podía hacer otras actividades. Hoy está difícil, querés ir hasta la placita y no podés, o si vas, estás rompiendo la cuarentena, cosa que, bueno, que no corresponde. Así que, bueno, arreglándonos para... Por suerte tengo una casa bastante grande y, bueno, no tengo mucho fondo, pero algo de fondo tenemos y un garaje y, bueno, lo transformamos en gimnasio, en pista de atletismo y nos arreglamos. ¿Tu nene sigue jugando? Tu nene ya debe tener... Sí, mi nene ya debutó, digamos, extraoficialmente, primero el año pasado. Mirá. Viste, en un amistoso de pretemporada, juega y entrena con la reserva habitualmente. ¿En Quilmes, no? ¿Sigue? Sí, sí, sí. Y el otro, bueno, está en el rojo. Claro, ¿es más chiquito? Es más chiquito, es octava. Ambos están entrenando por Zoom, pero bueno, en el caso del más grande, estamos entrenando también aparte porque está en la etapa decisiva, en uno o dos años se tiene que definir si va a ser jugador o no y, bueno, esta cuarentena no ayuda a nada. ¿Te sirve lo que ves en tus hijos, Lechu, para trasladarlo a las categorías o al trabajo que vos tenés que desarrollar tanto como coordinador de las infantiles como técnico de una de las categorías? Bueno, no sé ahora cómo quedará todo con... No, no, yo este año no estoy en juveniles, pero siempre estoy relacionado con la gente juvenil. Este año por un tema de que estaba dejando un poco de lado las infantiles, se me hacía difícil hacer las dos cosas. Decidimos con Fernando que, bueno, que íbamos a parar, hacía tres años que hacía las dos cosas. Claro. Y decidimos para mí, sí, por supuesto que lo de los chicos me sirve porque a partir de entender cómo pienso un chico de la edad de los que dirijo, es mucho más sencillo para mí poder trabajar. Es como que no me sorprenden cosas que le pasan a otros nenes porque lo veo acá en mi casa. Claro, a eso sí de referencia porque, digo, yo también tengo un nene chiquito y una nena que está entrando en la adolescencia y veo lo que le cuesta levantarse, lo que le cuesta dormirse temprano, mantener una rutina de horarios, activarlos para que hagan las cosas de la escuela. Y en ese contexto un pibe que tiene como máxima aspiración ser futbolista, que está ni más ni menos que jugando en independiente, no poder desarrollarse, no poder jugar, debe ser muy frustrante. Me parece que los clubes, no hablo solo de independiente, tendrán que trabajar mucho desde lo psicológico en algún momento también, porque calculo que esto en algún momento puede pasar algún tipo de factura. Te quiero preguntar cómo lo están trabajando ustedes. Sí, bueno, como todos, nosotros fuimos de los primeros en empezar a usar el Zoom. Yo te digo, cuando empezamos a usarlo con las infantiles, no había escuchado que lo había empezado a usar nadie, ningún equipo. No digo que hayamos sido los primeros, ni mucho menos, pero no es que nos pusimos a entrenar por Zoom porque vimos que había otro que ya estaba entrenando por Zoom. Se nos ocurrió, yo lo usaba con otras cosas que me gustan, estudiando coaching deportivo, bueno, lo hacíamos a través de esa plataforma, y rápidamente lo empezamos a usar. Por supuesto que los primeros 15 días, cuando se vino la primera cuarentena, estábamos más pensando en mantener lo que habíamos trabajado en los amistosos y en la etapa preparatoria. No digo pretemporada porque en infantiles no existe pretemporada, o por lo menos no existe esa vieja pretemporada que hacíamos de acondicionamiento físico. En infantiles siempre desde el primer día, la pretemporada es la pretemporada de muchos años, de más de 10 años, pensando en transformar o en dar las herramientas a un futbolista a que llegue a primera división. Pero bueno, en esos 15 días queríamos sostener desde lo físico, porque además por Zoom es bastante más difícil, hay que ser muy creativo para trabajar otros componentes del fútbol. Entonces, bueno, esos primeros días hinchábamos a los chicos para que se conecten, y le estábamos encima, y trabajábamos lo que hoy se llama core, que es todo el tren medio. Bueno, tratábamos de trabajar tren superior, tren inferior, ejercicios por ahí de fuerza, las categorías más grandes, de coordinación y de motricidad, las categorías más chicas. Y después nos vino la realidad encima esta de que esto venía para largo, y nos dimos cuenta de que, bueno, obviamente que la parte futbolística es importantísima, pero que hoy teníamos que mutar y cambiar a un rol, o por lo menos una parte considerable de la conexión que tenemos con cada uno de los chicos, cambiar un rol, que es el que vos decís, el de apoyo psicológico, el de apoyo social. Y, bueno, estamos en ese camino hace ya varios meses, lamentablemente, dos o tres meses que entrenamos, pero también hay espacio para lo lúdico, sabiendo que es el momento de la semana, cada uno de los entrenamientos que más disfrutan los chicos, es aquel que les permite de alguna manera mantener más o menos una rutina ordenada que tenga que ver con dormir más o menos temprano, con, viste, gestionarle e inculcarle lo importante que es ayudar a las familias. Entonces, de repente hacemos juegos y los que pierden tienen que mandar videos o ayudando a lavar los platos, o levantar la mesa, o cocinando, o limpiando, bueno, ayudando a la familia, o leyendo en un cuento la hermana más chiquito, ¿está? Y después, sí, por supuesto, charla con nutricionistas, los psicólogos a disposición todo el tiempo, charla con los psicólogos con los chicos, charla con los psicólogos con los padres. Estamos tratando de abarcar todas las áreas. ¿Cuál es la problemática o el tema que vos ves más recurrente, el conflicto que se puede plantear, que vos ves que se repite en la mayoría de los casos? ¿Dónde crees que está el principal inconveniente en los chicos cuando hablás? Los chicos se extrañan, no entienden, los más chiquitos no entienden nada, no entienden. Dicen, ¿cómo no puedo saber jugar a la pelota? No entienden. No entienden, no hay forma. Y después, bueno, hay grande, el denominador común es con el tema de la escuela, de la tarea. Muchos papás con, sobrepasados, o sea, totalmente... Desbordados. Desbordados de cosas con la escuela. Porque, bueno, ten en cuenta que hay muchos que o son esenciales o no son esenciales, pero tienen que salir a trabajar igual, porque si no, no comen. Y cuando llegan tienen que hacer los deberes, y tienen que hacer esto, y tienen que hacer la exigencia que no la tenían antes. Posiblemente el hecho tampoco, en algunos casos, digo, por las condiciones que han tenido ellos, que han sufrido ellos, tampoco estén preparados para ser ellos hoy los docentes de sus hijos, o acompañarlos en las tareas escolares, no se sientan capacitados y se sientan frustrados también. Sí, después está el otro extremo, por ahí los chicos que van, no digo que en todos los casos, pero algunos colegios del Estado es como que está muy baja la vara en el sentido de lo que los exigen. Después tenés el tema de los que tienen papás que no están juntos ya, te llama el papá del que no lo puede ver, porque le quedó el nene del otro lado, a ver qué puede hacer el club. Y para nosotros sería muy fácil decir, no, el club no se mete en eso, pero la realidad es que cuando pensamos en el bienestar del nene, que es jugador del club y que nosotros queremos lo mejor para él, también nos tratamos de meter en tratar de solucionar ese tipo de temas, temas de gente que no come. ¿Y ahí puede dar una mano el club? ¿Pueden ustedes de alguna manera? El club dio una mano, el club dio una mano. Sí. El club dio una mano, pero hay cosas que no, que hay que hacerlas y no contarlas, pero el club dio una mano en todas las cosas que te estoy contando, el club a través de la persona que corresponde, algunas veces a través nuestro directamente, y el club, por llamarlo el club a los dirigentes, los dirigentes no se enteran, pero es el club el que lo resuelve. Sí. Y otras cosas que sí, que obviamente hemos tenido que pedir ayuda. Pero el club está haciendo un trabajo excepcional en la contención de los chicos infantiles. A través de ustedes como Nexo, ustedes le transmiten la problemática, la trasladan y ellos tratan de... Obviamente que no pudimos solucionar el 100% de los problemas, porque no somos el todopoderoso, pero las cosas que pudimos resolver directamente, no sé, hubo un nene que quedó varado de Santiago del Estero en la casa de una tía acá en Buenos Aires, y sin jugar al fútbol, que es para lo que se quedó acá en Buenos Aires. Y había que pasar varias provincias para llegar a Santiago del Estero, había que conseguir el permiso, tanto de él como de las personas que lo llevaban, había que conseguir un chofer profesional con las credenciales como para poder ir hasta allá, había que conseguir el dinero. Bueno, se consiguió todo, se llevó el nene a Santiago del Estero, pero el nene está con la familia, por ejemplo. Después, bueno, temas de alimentación, temas de... Armamos una base de datos de trabajo, en donde cada familia del fútbol infantil, si necesita algo, al primero que llama es al administrativo infantil y le pregunta, ¿tenemos un plomero en la zona tal? Sí, tenemos, acá tenés el teléfono, tomá. Y es un papá de otro nene, por ahí de la misma categoría o de otra de las categorías. Con eso anduvo muy bien. Y después un montón de cosas que, bueno, que algunas a nosotros nos excedían, como el tema de tratar de ver a aquellos que les estaba costando llenar la olla, y bueno, tocamos timbre y la puerta se abrió, y a la gran mayoría pudimos, aunque sea, darle una ayudita. Mirá, mirá que bien. Lechu, te saco de este tema estrictamente de lo que refiere a la contención y demás, y te llevo un poco al plano deportivo. En un proceso de formación como el que están los chicos que están bajo tu área, de fútbol infantil, ¿cuánto los corta en ese crecimiento? Digo, a ver, no sé, si es tan determinante, yo creo que sí, porque si vos multiplicás la cantidad de entrenamientos que llevan por semana, lo trasladás a un mes, lo trasladás a un año, es una cantidad determinada de entrenamientos que es irrecuperable en la vida de un nene, en su proceso de formación. Pero, ¿cuánto creés que el día de mañana puede perjudicarlo todo esto? No, yo creo que sí, obviamente, comparado con la posibilidad de tener esos estímulos, los cuales vos mencionás, sí, por supuesto, los nenes nuestros, aparte de entrenar cuatro veces por semana, juegan al Babilo Sábado y los domingos juegan en cancha de Ox, o sea que prácticamente todos los días tienen estímulo, y hoy pasan a tener tres, cuatro veces y por Zoom, que obviamente se trabajan algunas cosas muy bien, otras más o menos y otras no se pueden trabajar. Todo lo que tiene que ver con los juegos de equipo no se puede trabajar ninguno. Se puede trabajar en forma teórica a través de algún video, pero no mucho más. Pero yo calculo que el sector que nosotros manejamos no es el más perjudicado en el sentido de que tiene mucho tiempo para recuperar esas horas perdidas, las que ya están perdidas y las que todavía tenemos que pasar. Creo que va a quedar en una anécdota, creo que los chicos hoy están aprendiendo otras cosas, prefiero mirarlo de ese modo, están aprendiendo que hay que cuidarse, que no es cuestión de andar tocando cualquier cosa por la calle, tocándose la boca, bueno, por ahí esto va a servir no solo para el coronavirus, sino también para otras enfermedades viróxicas. Y también esto de convivir, esto de tener que relacionarse todo el día con aquella persona que a veces lo veías un ratito, porque cuando vos vas a la escuela, después vas a entrenar y después tenés toda la noche que dormís, vos te ves un ratito con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, hoy te ves todo el día. Entonces, bueno, se pierde desde lo futbolístico-deportivo, como decís vos, sí, se pierde, pero se ganan desde otras cosas y yo estoy convencido que para los chicos infantiles no va a ser un gran problema, en uno o dos años nos vamos a olvidar de que pasamos por esto. Para los más grandes, sí. Y como te decía hoy, por ahí para un chico que está en cuarta, quinta, reserva, que está peleando un contrato, la puta, es importante, ¿no? Porque en el momento se preparó toda la vida y en el momento que tiene que definir las cosas está encerrado. Mirá, yo hoy te contaba, yo tengo acá más o menos como para arreglarme y que vienen en trenes, pero hay chicos que viven en un lugar donde el espacio más amplio que tienen es dos por dos o tres por tres. ¿Y cómo hacen? Claro. O sea, no tenés ni... No hay forma de creatividad ni de cosa que se te pueda ocurrir para hacer en dos por dos para cuatro meses después llegar y estar a igualdad de condiciones con aquel que pudo entrenar. Sí, totalmente. Lechu, siguiendo con el plano deportivo y jugando y sabiendo que a nivel nacional muchas veces no sabemos qué va a pasar dentro de una semana o quince días, hoy te dan un papel en blanco y tenés que firmar cuándo podría retomar la actividad para los chicos, sabiendo que por ejemplo hoy todavía no sabemos primera, ¿cuándo firmarías? De septiembre para adelante creo que... ¿Poder volver este año? Sí, a entrenar, no creo que a jugar. Está bien, pero por lo menos volver a tenerlos para entrenar en campo. Entrenar, sí. La competencia es lo de menos, pero sí que puedan entrenar. Pero todo porque creo que la secuela más grande que nos va dejando a todos y a los chicos también, aunque ellos tienen más capacidad de recuperarse, es la mental, la psicológica. Esto te mata. Entonces ya de por sí poder entrenar, aunque sea de a menos, aunque sea en diferentes espacios de la cancha, diferentes turnos, ya va a ser un gran aliciente. Todavía de AFA no hubo ninguna comunicación oficial, por lo que sé, pero sí extraoficialmente, ya imaginan que este año los torneos no se van a jugar, ¿no? Mirá, nosotros... Yo pertenezco a un grupo de coordinadores del fútbol infantil. A mí siempre me gustó ser medio sindicalista, ¿viste? Así que bueno, estamos ahí organizados. Bueno, la aliciente independiente más o menos creo que tiene alguna idea. También, sí. Pero no, pero esto es entre todos los coordinadores, ¿no? De todos los clubes, bueno, en algún momento lo armamos con Claudio Vivas, que él no estaba de acuerdo cuando agarró en boca con el torneo del fútbol infantil, y empezamos a interactuar, y bueno, hoy tiene la verdad que un movimiento bárbaro en el grupo. La semana pasada nos juntamos con Fredes, que es uno con Mayori, y hoy son los dos encargados de la mesa directiva de infantiles y de juveniles del ascenso, y ellos están armando un protocolo que sea adecuado a las posibilidades de las instituciones, como para que vuelva también, si es que en algún momento vuelve juveniles, el fútbol infantil. Y lo que ellos apuntan es esto que yo te decía, a tratar de que por lo menos se pueda volver a entrenar. Claro, porque lo difícil de hecho tiene que ver con el vestuario, imagino yo, porque después, digo, el aislamiento, digamos, que se podría mantener dentro de... Si el chico llega cambiado, se entrena, se va con su padre, estamos hablando de fútbol infantil, con el familiar que lo acompaña, el tema es, no solo, a ver, estamos hablando de Independiente, que puede tener vestuarios o los clubes más grandes, más importantes, infraestructuras y vestuarios más amplios, además de que tenés que tener y poner en la balanza los equipos del ascenso, que tienen un vestuario muy pequeño, vos conocés el ascenso también, reducido, sobre todo en el fútbol infantil. Sí, en el fútbol infantil eso no es gran problema, porque la mayoría de los chicos van y vienen cambiados. Claro. No se bañan en el fútbol. Pero yo te hablo para la competencia. Para la competencia, olvidate, es muy difícil. Claro. También, o sea, yo creo que ahí vamos a tener que esperar o la vacuna, o esto que algunos opinan, yo no me quiero meter a opinar de medicina, que no soy infectólogo ni cerca. Pero, bueno, viste que en algunos países ya está bajando la velocidad del virus. Sí, sí. Entonces es como que dicen, bueno, nos podemos contagiar, pero ya la mortalidad es muy menor. Sí. Y yo la otra vez, hablando con mi hermano, mi hermano sí la tiene clara, es genetista. Mirá. Y yo le decía, ¿cómo es este tema? Que ahora no es tan letal como antes en algunos países. Y me dice, y esto es como que vos te imagines, el hijo de Messi no necesariamente es Messi. O sea, tiene los genes de Messi. Sí, claro. O sea, es Messi, el apellido. O sea, es COVID, pero no es... Sí, 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 se entiende. Pero ya no es Messi. Se entiende. Bueno, eso es lo que pasa con la mayoría de los virus en algún momento. Y se supone que... Se van debilitando. Se van debilitando. Entonces, bueno, el día que se debiliten, esto me imagino que... O el día que esté la vacuna, me imagino que, bueno, que ya pasaremos la hoja y podremos empezar a vivir normalmente. Qué barba. Bueno, Lechu, lo último, de cómo estaban hace un tiempo... Sacá la pandemia. Sí. A marzo. De cómo estaban hace un tiempo, ahora se pudo mejorar en cuestiones que tienen que ver con el área, con el sector. Pudiste avanzar y desarrollar más cerca de lo que... No sé si el ideal, pero de lo que te hubiese gustado. ¿Cómo estaban? Los rivales venían y volvían y le decían a su dirigente, no, fuimos jugando contra independientes, le ganamos en toda categoría, le hicimos 6 en 1, y hoy somos potencia del sector. Así que, medido en resultados, ni hablar. Medido en cantidad de chicos, pasamos de tener 300 a tener más de 600. Y si lo medimos en servicios que le damos a los jugadores y a las familias del fútbol infantil, bueno, ni hablar. Obla social, un predio mucho mejor, todos vestidos iguales, vianda después de los entrenamientos, apoyo extraordinario en momentos como este de pandemia, yo creo que... ¿Qué sentís que le está faltando todavía, Lechu? No, a nosotros justo estamos teniendo reuniones. Ayer tuvimos una, hoy tenemos otra. Se está armando como una comisión de fútbol infantil, así que creo que eso va a ser fundamental. Acompañamiento en el día a día, digamos. Como para poder evacuar dudas y las cuestiones por resolver, que puedan, un nexo, digamos, entre los dirigentes que toman las decisiones y ustedes. Yo por la información que tengo, perdón, Lechu va a ver a partir de ahora, como él dice, dos o tres personas, por ejemplo, fijas para el sector juvenil, dos o tres personas fijas para lo que es Villa Domínico, o sea, comisiones internas que puedan ayudar justamente a esto, hacer un nexo. Sí, yo creo que con eso se nos acabaron las excusas, estamos para estar, si ya somos top, estamos para estar recontra, requete top, porque es lo que nos falta. Como dice el refrán, ¿no? El ojo del amo engorda el ganado, así que para nosotros es fundamental, porque además nosotros queremos que vean nuestro trabajo más de cerca, porque estamos convencidos que trabajamos bien, y eso solo va a llevar a que se entusiasmen y por ahí nos den ese toquecito de inversión que necesitamos para terminar de consolidar todo lo que venimos haciendo hace siete años. Porque ahí pelean con otros, cuando hablás de inversión hablás también de poder salir en la captación a pelear de igual a igual con equipos que tienen otro presupuesto, ¿no? Y con River, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Que te pone, ve un jugador que le gusta y le va y le da 10.000 dólares al papá. Y qué haces, chau, te quedate en tu casa. Pero igual, más allá de eso, nosotros competimos con River de igual a igual. Y le ganamos y perdemos y empatamos y jugamos bárbaro y tenemos buenísimos jugadores. Pero por supuesto que el margen para mejorar es cada vez menor, porque se ha hecho un buen trabajo, pero siempre hay cosas para mejorar. Así que yo creo que con el apoyo y con la creación de estos grupos que van a estar más cerca, seguramente con más ojos vamos a ver más cosas y vamos a ser más capaces de confirmar esa mejoría que venimos teniendo. Lechu, ha sido un placer enorme. Ya estamos sobre el cierre del programa. La verdad, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este ratito. Fuiste muy claro. La verdad, me pone muy contento que el club pueda estar acompañando a los chicos en este momento. Sé que en otro momento de la vida independiente, no te digo que estaban en estado de abandono, pero casi, y hoy me consta que están presentes, que resuelven situaciones, que ha cambiado muchísimo el área. Así que, así como criticamos cuando se compra un jugador mal, cuando se gasta mucha guita en alguno, la verdad que en estos tiempos, en estas áreas puntuales, se ha trabajado bien y ustedes son parte fundamental de eso. Así que, felicitaciones y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias para vos, para Nico, y bueno, estamos a la hora. Dale, gracias. Lechu Rodríguez, Santiago Rodríguez.